esta garra esta más bonita esta es la verdad no deje lo que el escoja mire la que esta mas por duda es la que tiene mas pongale pongale sin miedo al éxito esa es la mía la suerte la suerte donde iba la mira mas por duda esa es la mía esa debe ser la dima para que la tira limpa no se esta va para limpa el duey ahí va el duey ahí va como va a ir de bonito al salvo y que del banco que viene del banco de barrio usted viene del banco de barrio usted trabaja allí? trabaja usted allí? en el banco de barrio? es que esta nublado pero caliente no entiendo y este pisto que me lo manda? de barrio de barrio dígale ahí que le manden mas que me manden mas? entonces va a quedarse pelado ese banco dígale lo que le ha traido ha quedado casi vacío no usted ha venido de la busa no dígale 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 que lo vino a visitar del banco de la busa hay mas que aquí del banco de estados unidos que los manden pues y oyeran 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 los del banco de estados unidos que les hable yo no a barrio nada mas a barrio que los manden mas del banco barrio mas que vengan a visitar dígale y a dimas no le van a dar dos carteras lleva dos dimas dos llevo dos llevo o llevo esta cartera espérate a ver si va al culo me voy contando a los 30 vamos a los pistos ya no lleva nada dos santos no lleva nada cartera y no andaba a piso nada y cuando me acabo me afligo yo y aquí toda la tortilla vendía me la hacen si no voy al pueblo allá los comedores ya venden yo les tengo unas preguntas que me las mandan hacer de allá de barrio si quien es Manuel como Manuel quien es Manuel el que esta en pelitos si hijo de puta no me va a perder nada no pero quien es ayudele ayudele quien es Manuel pues si pero como hay muchos Manuel no el del que el habla el que el habla siempre ah Manuel es el que es el sobrino sobrino de el si ah pero no hay ese ya lo esta rico pero no me da pero ni una cuara no 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 pero ni una cuara pero ese que Manuel me trae comida mire si viene a ver el lo menciona mucho a Manuel este en este terreno no tiene amantes no no muy jodido ah Manuel va a ser el dueño el dueño el dueño solo de de diez tareas de aqui porque como el es el ultimo no yo lo mando todo diez tareas yo me dijo un dia que diez tareas ya lo mando el ese hombre ese hombre esta loco yo el terreno lo mando todo porque yo soy el asuro porque santo nadie se lo puede llevar nadie a nadie ay ay ahora otra pregunta quien es Lolo ah se vive por alla ese es tío mio se vive por alla cabeza pelada que le pone el celo como alla los jueves que le dicen que ella le hace la comida a mi tío Lolo alla cuando lo viene para aca y es que le ha gustado alguna hija Lolo usted no le ha gustado alguna hija Lolo usted no ah son pelonas igual a mi no si tiene hija de ese hombre ah pero alla estan ah vaya otra pregunta que pues de alla la mandan hacer es cierto que se dio duro con siete hondureños ustedes ocho jueros vueltas no los puedo intentar ajaj estos hombres no los vayan a calentar porque entonces es un beperle ella cuando yo estaba joven que si lo calentaron que los que nos lo topean a uno entonces y tenia que tener el ánimo de que no lo cometaran no lo tocaron no 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 me tocaron a toce se levantaron no y se tiro uno que ella havia me asisteado varios y la comijo la cackon ajaj pero pero pongamos que como yo no lo buscaba el que busca ya como dijo antes no lo sabe si usted no se desquita los cachimbados otra pregunta que también allá la hacen es cierto que usted lo protege el cadejo negro pero dicen que a usted lo protege el cadejo blanco ahí está san antonio no dentro la bendición al padre el otro día que por todo eso lo tiro a vos bendito nunca lo ha visto el negro nunca lo he visto o sea lo cuida el blanco a usted yo no como hace poco se mira entonces lo cuida el cadejo blanco el cadejo blanco lo cuida yo estoy acostumbrado todo hasta las 12 de la noche pero como más antes acostumbrado que había que andar un puro uno para echarle una magalla en que hago una magalla y diría a tirar atarraya a las dos de la noche uno no sentía miedo no miraba nada otra pregunta que la hacen de allá a cuánto le ha puesto el arpón en el pecho usted a las pilates a la gente le saca los ojos no allí no ni una vez porque no sabes del combate sí pero pero falle del combate con el machete porque como eran eran cuatro contra uno tenía que llevar un amparo yo llevaba la copa de poder defender pero allá en barrio la noticia fue que usted le ha puesto el arpón en el pecho a varias personas no sé si no 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 sé el motivo no es el motivo vea es paja es paja mentira es paja 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 no estoy a menos lo vayan a calentar porque es un cachimbo ella jajajaja 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 no yo no yo nunca 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 le pongo a la toma a ver hay una dura concieta y arroz si pero las pilates yo lo he puesto ah yo solo me lo pude cuando estaba pichón no hombre y por qué entonces no tomaba tu tomaba yo no entonces no tomaba por qué no de decepción no que me caí me caí y el arpón lo vente para ti atrás porque el arpón iba a caer como estaba joven porque yo era listísimo cuando yo me voy aquí de boca estaba un penacho y estrellaba el arpón contra mis ojos entonces vuelo el arpón y meto las manos aquí me levanto rápido para ver el arpón bien lo vi de que le hacía así el arpón charteareando como para abajo era el sello y bien vi de cuando lo hizo aquí le hago aquí rápido de vuelta los ojos me venía buscando y ya venía de vuelta el otro delgazo pues no estoy aquí mi destino cuando yo cuando yo subí por esto habia bastante gente no me dijeron uno ya te pegó ese arpón no me dijeron yo solo y para qué voy a andar limpiendo después con una guile me dijeron así para porque como los garfios y como en ese tiempo estaba la verdad no podía salir para ningún lado la anestesia no había así me lo sacaron a la pura y yo esperé que se la hará pues porque mande uno a buscar una anestesia no la no ni el señor no había otra pregunta va a querer otro lijazo bueno es que lo vamos a echar con tanto los dos del último hoy yo no lo tomo hoy va a dormir galán pues vos solo te costas en la maca y ya estoy yo ahí duermo galán yo yo aquí hoy yo no digo nada ahí está san antonio ahí adentro de la vida del carmen ahí está también solamente serán las preguntas vaya pues siguen las avistas no son muy complicadas jajaja ay dios mío y todo el espíritu que le da ajajaja el hijo a puta esto es el guaro del mero del mar o la bebemos ahorita qué onda Este es el Jack Daniel, mira, este es el Jack Daniel, y el cañita cual es? Este es el cañita ve, no es este, es chaparro, este es Jack Daniel, este es lo que me dio? Si toman de este guaro, estas mujeres y nosotros, lombrices no se creen en el estomago, miren, oigan lo que estoy diciendo yo, miren, si toman de este guaro ustedes, vecha, 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 vecha. Si toman de este guaro, miren, de este guaro, no se creen lombrices, miren lo estoy hablando, no hay ni mierda, vecha, 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 vecha. Si toman de este guaro, las lombrices no se creen, no, no, este guaro. No, este guaro. Ahí está Simón, mire, hoy se va a chimar, ahí está el regalo de Simón, ¿cuánto le regalas? Cuéntame, aquí le regalas, como contarlo. Si eso es una barbaridad, santo, ¿de pisto? Mira, ¿cuál es el pisto? Ah, eso lo ve a pedazos bien. Ah, no. ¿Cuál cemento? ¿Ya te dieron el tuyo, blacaniel? Olvídate, santo. Aquí está el millo, me lo entrega a la blacaniel, gracias. Dos, tres, cuatro, contarlas, contarlas, contarlas. ¿Esto se toma con hielo? ¿Cuál hielo? Si no hay tales de hielo aquí no más. No, 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 no. Vaya santo, le vamos a dar un poquito para caliente el estómago. No, yo estoy enfermo de los riñones. No, no, no. Y yo estoy enfermo también. No, no, no. No, yo estoy enfermo. Un traguito. No, con calescencia no la veo. No. No. ¿Uno solo se va a echar? No, no, no. Yo estoy enfermo de un riñón, dicen. Huevo. ¿Y si quieren volar entonces? Tal vez va de arrastrada ahí para abajo. Para abajo, para abajo de arrastrada, me oye. Guapo, estoy enfermo del interior. Yo no eso no lo toco. Esto sí me lo voy a ver, esto que me han dado. No lo piso. No, no lo piso. No, es que ya se tomó el uno, ya no. No, es que al cuadro me lo han prohibido. Siento mucho, pero... Lo siento mucho. Lo siento mucho. Este día nos despedimos. Saludos. Para todos. Este nombre, espérame, no voy a cortar el video ahí. Este, agradecer a Hugo, este, tan bonito regalo que nos ha traído. Eso significa mucho para nosotros, este... Y que este muchacho de ahí del pelo, usted ya ha despertado el video. Este, la máquina va a servir para quitarle el pelo. La máquina va a servir para quitarle el pelo. Este, y la otra máquina también lo puede servir para quitarle el pelo. Y que me atraiga las dos camisas, tío. ¿Quieres ver? Y uno lo quita, otro después. Este, gracias. Gracias a eso, se agradece bastante. Este... Bueno, un aplauso ahí para... Sí, para Hugo. Gracias. Gracias, Eva. Me agradecemos por ver compartido, este, un poquito de lo que Dios le bendice. Gracias, gracias. Tóme, tóme. Tóme, tóme. Oh. Vaya. Muchas gracias. Saludos. Saludos.